Amigos de CNT Noticieros, qué bueno que continúan con nosotros. Ya estamos del otro lado del estudio porque tenemos invitados de lujo. Promociones García está de regreso como sólo ellos lo saben hacer, echando la casa por la ventana. Y tienen preparada una función especial que usted no se puede perder. Función especial de Fiestas Patrias, próximo domingo 22 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Como siempre en el auditorio Miguel Hidalgo de Tepa, donde sólo usted puede disfrutar las mejores funciones de lucha libre. Y por eso nos acompañan, pues parte del elenco que se estará presentando ese día, claro, desde luego los mejores y los grandes en Promociones García. Bienvenidos. Así es, muchas gracias Chava. Como ya lo mencionaste, estamos aquí una vez más, Promociones García, para invitarlos a este gran homenaje que tenemos para el señor Villano Quinto, que acaba de fallecer, esta vez con temática mexicana y sobre todo tratando de hacerle un pequeñito homenaje al señor y pues una lucha retro, ¿no? Como las que se veían antes en aquellas épocas con los villanos, ¿no? Oye, tenemos un nuevo invitado el día de hoy. Generalmente cuando están ustedes de visita con nosotros, nos presentan quiénes estarán actuando ese día. Parte del elenco de lo que preparan cada función. Ahora, pues tenemos un nuevo invitado, ¿no? Así es, mira, como platillo estelar, pues tenemos la presentación del villano Quinto Junior, Rocambole y claro, el único perro del mal, Mosco X-Fly. Y aquí mi compañero, pues es un nuevo debutante de Tepatitlán, orgullosamente. Dicen que aquí en Tepatitlán no hay talentos, que no hay apoyo, que no hay escuela. Aquí está el claro ejemplo, ¿no? Que si hay talento, lo estamos apoyando. Próximamente lo van a ver en este gran evento con su debut como Fireboy. A ver, pues me imagino que ya debes de estar preparado al 100 para ese día mostrar, pues, tus mejores elementos para lograr el triunfo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ya tenemos tiempo preparándonos física y mentalmente. Y pues más que nada tratando de dejar que la gente se dé un buen sabor de boca, ¿no? Con el evento que se aproxima. Me imagino que el hecho de que seas debutante no quiere decir que no vas a poner primero todo de tu parte, segundo, pues vas a mostrar todo lo que has aprendido y tercero, que seguramente la pasión que llevas dentro por este deporte se notará ese día, ¿no? Sí, claro, mira, yo, la pasión que yo traigo es desde niño. Este, no se puede dar el todo, todo lo que se sabe, pero sí dar lo mejor que se pueda en ese momento. Y además, no puede faltar con nosotros el rey de la función, que pues siempre tiene algo preparado para ese día. Pues háblanos de qué nos estarás ofreciendo, porque en cada lucha siempre tienes algo diferente. Claro que sí, mira, me han reconocido como muy, muy rudo este evento. Voy a tratar de experimentar algo nuevo. Unas dos sorpresitas o tres que espero que a la gente le guste y le fascine. Lo que sí me gustó mucho de la promotora, que me cuidara mi muchacho y no me lo dejara a mí. Gracias, promotora. A ver si me lo dejas un día. A ver, esta parte no la entendí. ¿Hay una rivalidad? ¿Hay un reto? ¿Qué hay? No, solamente para darle la bienvenida, para que sepas lo bueno de la lucha libre. ¿Verdad, mi Fireboy? Claro, para eso estamos. Bueno, mejor velo guardando poquito, porque queremos que llegue a las grandes ligas y no vaya a ser que luego perdamos las amistades. En tu caso, ¿qué vamos a esperar? Bueno, ya sabemos que ese día dejas lo mejor de ti sobre el cuadrilátero, pero ¿qué puede esperar el público de Tepa? Pues vamos a estar, al menos yo, en la lucha semiestelar, de la mano de Jake Stryker. Y como ya lo mencionaba, el señor Mosco X-Fly de Los Perros del Mal, estaremos enfrentándonos por el campeonato Welter de LVJD. Pues tratar de que ese campeonato regrese aquí donde estaba, ¿no? A casa. Por último, ¿cuántos cinturones estarán en juego? Porque generalmente, Promociones García busca de que, además de que ese día, pues haya ciertas rivalidades que salgan a relucir, hay algunas características especiales, pues siempre hay un cinturón de por medio, ¿no? Así es, estará en juego el de peso Welter que ya te mencionaba, donde estaré disputándolo yo. Y estará el de peso medio de Promociones García, donde estará mi compañero vikingo, estará Yoga, estará Misterio Tapatío. Talentos, pues 100% de aquí de Tepatitlán. Amigos, pues ya lo sabe, con la presencia hoy de Gayden, Rey Vikingo y Fireboy, pues todo está listo para que el próximo domingo, 22 de septiembre, 6 de la tarde, como de costumbre, en el Auditorio Miguel Hidalgo, la Casa de Promociones García. Ellos estarán poniendo su talento, echando la casa por la ventana, en una función totalmente gratuita para que usted disfrute de la lucha libre. No se pierda este evento, por lo pronto nosotros regresamos con más en CNT Noticieros.